Amigos, amigos de Twitter, amigos de Facebook, sigo en el Pirineo Aragonés. Fijaos, hoy estoy en Javier Relatre, que no lo he dicho. Fijaos qué montón de amigos y qué montón de amigas he hecho esta tarde en Javier Relatre. ¡Vamos! 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 ¡Li, li, li! ¡Li, li, li! ¡Li, li, li! ¡Li, li, li!